Una comitiva fiscal policial se constituyó en la celda donde estaba recluido Marcelo Piloto dentro de la agrupación especializada en busca de pruebas técnicas para determinar la participación de policías que estaban de guardia cuando el brasileño mató a Lidia Mesa. Nos constituimos en la agrupación especializada nuevamente con la autora Alicia a realizar un informe técnico de planimetría y de audición, se recreó para los efectos de cotejar sonidos. Según la fiscal, el trabajo se basó en recrear la escena del crimen dentro de la celda de piloto para dimensionar la acústica en el sitio. Siete policías que estaban de guardia fueron también convocados para declarar. Y alrededor de siete personas, de hecho ellas también están prestando declaración en estos días. ¿Cuántos declararon ayer de los efectivos policiales? Ayer declararon cuatro y hoy están otros tres, cuatro más. Lidia Mesa murió de 16 puñaladas y un golpe en la cabeza dentro de la agrupación el sábado 17 de noviembre. Piloto es indicado como el autor. La fiscalía asegura que el caso seguirá siendo investigado en el Brasil. Se está trabajando con nuestros pares de Brasil para poder establecer la estrategia y la línea procesal que se va a asumir. Esto no va a quedar... ¿Era tu vínculo con Lidia? ¿Cuál era tu vínculo? ¿Eras a mí? ¿Vos aclaraste que no era su propietario? Dentro de este mismo caso, la fiscalía ordenó la detención de Derlis Paredes, supuesto en exo con Lidia para que ella ingrese a la agrupación. Primariamente, no puedo afirmar algún tipo de participación de él en el hecho, pero sí de una línea investigativa respecto a trata si así surgiera. Tras escuchar el testimonio del joven, la fiscalía ordenó que Paredes quede en libertad. El caso sigue siendo investigado y aún existen muchas hipótesis que maneja la fiscalía, pero que no puede dar a conocer.